La presentación del musical El Cascanueces, interpretado por 42 bailarines de la Compañía Brasileira de Ballet, abrirá el primer Parque Cultural Nocturno de Navidad en el Parque de los Pies Descalzos. La presentación será transmitida en directo desde las 7 de la noche por Telemedellín. Mañana a partir de las 6 de la tarde estarán Sistema Solar, Cruy Peligrosos, Puerto Candelaria y Choquip Town en la celebración de los 15 años de Telemedellín. Las presentaciones artísticas del Parque Cultural Nocturno de Navidad van hasta el sábado 15 de diciembre.